¿Qué tal amigos? Aquí abriendo las transmisiones desde Dali Yunnan para contarles mi última aventura donde nos decidimos ir con mi familia a la ciudad de Huay Pao y donde está justamente la montaña Huay Pao Lo primero fue la llegada al pueblo que está más cercano a la montaña que tiene una ciudad antigua muy bonita donde en general se respira la tradición donde por ejemplo pude encontrar una librería de libros usados donde había una completa colección de libros de medicina china y ahí compré varios libros La misma ciudad, a pesar de que no la dejé tan registrada en videos es una maravilla Bueno, ahí pasamos la noche en el hotel y en la mañana nos preparamos para ir a la montaña Huay Pao Después de unos minutos, 20 minutos más o menos en el auto estacionamos y nos decidimos a subir La subida no es en principio, no es complicada al menos al comienzo y al subir nos damos cuenta de lo distinto que son los templos de esta montaña Primero decirles que la cantidad de templos es asombrosa Hay una cantidad de templos que es realmente increíble Y la otra cosa es que son antiquísimos La mayoría de ellos no han sido reparados Y esto, para serles franco, que no hayan sido reparados es algo bueno porque en general en China cuando se hacen reparaciones lamentablemente tienden a hacerse desde cero Lo que quiere decir es que tienden a reemplazar el edificio completo Cosa que finalmente es un edificio más bien moderno Entonces no queda un vestigio de lo antiguo En este caso nos asombró muchísimo ver la antigüedad de los templos Caminamos, caminamos y caminamos Subimos escaleras Y finalmente nos dio hambre Así que fuimos a un templo Donde afortunadamente tenían un menú que era muy simple Que eran unas yosas o yaosos Como se dice en el chino Y ahí como las dos de la tarde pudimos comer Y obviamente necesitábamos comer Porque yo y mi esposa no estábamos solos Estábamos con mis hijos O mis hijas, mejor dicho Que una tiene un año Y otra seis años Y comprenderán que subir escaleras Con una niña de un año o tres meses no es fácil Bueno, finalmente comimos en ese templo Y al salir Nos encontramos con una persona Que nos comienza a hablar Y esta persona Nos comenta que él ha viajado Por todo Yunnan Y que se encuentra viajando Desde hace un año Y nos dice que si quiere Podemos seguir la travesía juntos En principio nosotros ya estábamos un poco Cansados y pensábamos bajar Y eran unos templos que estaban un poco más abajo Especialmente uno que estábamos muy interesados En llegar Pero nuestro amigo nos dice Que podríamos subir Según él no quedaba mucho Pero en realidad quedaba bastante Y nos decía que podríamos bajar Desde la cima Hacia Hacia ese templo Así que ok Lo asumimos así Y empezamos a subir Las escaleras que eran interminables Fue realmente un ejercicio Gigantesco Especialmente con Con las niñas Bueno Y de pronto Este amigo me dice Que está con dolor lumbar Durante varios días Que se ha mantenido con dolor lumbar Porque él ha viajado mucho Él estuvo en la montaña Jisoo Y en otras montañas más Había caminado mucho Finalmente Eso le había causado Un dolor lumbar Así que ahí mismo le ofreció hacer acupuntura Porque siempre ando con agujas Y le ofreció Y le ofreció Le hice acupuntura en sus manos Y el dolor se le quitó de inmediato Bueno Estuvo manteniendo las agujas Por un buen tiempo Mientras subíamos a la montaña Y después cuando llegamos A cierto momento Se las quite Bueno Subimos y subimos Y llegamos finalmente a la cima Y ya estamos llegando Por fin Sube esta montaña Fuerte Y ya está ¡Gracias! 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 Ya de vuelta en el pueblo, nos preparamos para ir nuevamente a la montaña Weipao. Así que fuimos a un restaurante de una plaza cercana, nos comimos algunos baus, y partimos nuevamente a ver el último templo que nos quedaba por ver. Finalmente llegamos, llegamos. Estamos en el templo. Miren esto, miren aquí. Aquí tienen el pacuá. Este es el pacuá del cielo anterior. Como ven, cada triligrama tiene su puesto al frente y ese es el pacuá del cielo anterior. Y allá al fondo está el templo. Este lugar es mágico, mágico. Estoy cansado, si se me nota, yo sé, yo sé. Vamos a ver. 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 Este templo es antiquísimo. Es antiquísimo y no ha sido reparado. Y en tiempos en que no había pandemia, todavía se podía uno quedar acá y practicarte de chico en el maestro. Bueno, además, me tocó ver en este templo a otro paciente, paciente que tenía dolor de rodilla y que también fue curada en forma instantánea a través del poder de la acupuntura del maestro Tún. Así que ahí la pueden ver. Así que, bueno, así vamos a dejar el video por hoy. Ha sido un poco largo. Espero que les haya gustado. Este templo, como ven, es la maravilla y valió la pena completamente haber ido nuevamente a la montaña para solamente ir a visitar y a compartir en este templo. Gracias. 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 Gracias.